Es raro, extraño ver a J Balvin dando una versión del Junte, pero recordemos de que la canción se ha convertido en tema de debate y de crítica impulsado por Farina. Y ver a J Balvin en este video que le voy a mostrar a continuación para mí significa muchas cosas, pero primero vamos a ver el video. ¿Qué dice Balvin? La unión, como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos para mostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, creo que es el mensaje de la canción. Bueno, el verdadero mensaje del tema es la misión de poder estar juntos y demostrar que sumamos todos, que Karol con su visión de que nos juntáramos todos es algo que hay que realmente agradecer muchísimo porque era algo que nunca iba a pasar, no iba a pasar, sino en este momento. Y te agradecemos mucho Karol por la visión, suma muchísimo y ayuda muchísimo a que otras industrias y otros ámbitos puedan aplicar la misma visión y juntarse, colaborar y elevarse juntos.